Grupo Cero Televisión Hola, bienvenidos un día más a Psicoanalisis a la Caza. Bienvenidos, bienvenida y nos presentamos, que siempre, bueno, no puede ser. Con nosotros la doctora Pilar Rojas Martínez, médico especialista en reumatología y medicina familiar y también psicoanalista de la Escuela Grupo Cero, directora del Departamento de Clínica. Y Elena Trujillo, psicóloga y psicoanalista de la Escuela Grupo Cero. Así que ya que tenemos la oportunidad de tener este espacio, Psicoanálisis a la Carta, de tener a la doctora aquí con tantas especialidades, pues oportuno es tomar, como ha hecho nuestra amiga de Vizcaya, la oportunidad de inscribirnos al correo electrónico y proponernos su consulta y también una temática de interés para la salud. No son enfermedades tan comunes como otras patologías de las que hemos venido hablando, pero sí es cierto que hay un porcentaje siempre considerable y sobre todo femenino, si no me equivoco. Y claro, cuando a uno le dan un diagnóstico como este, que vamos a decir, pues uno se pone un poco nervioso. Así que... Sí, vamos a hablar de las enfermedades autoinmunes, que es un abanico que incluye muchos tipos de enfermedades que afectan o pueden afectar a un órgano solo, como es el caso de la consulta que nos habían hecho, porque nos planteaban el diagnóstico de hipotiroidismo autoinmune, la enfermedad de Hashimoto, que también se conoce, es una enfermedad autoinmune en la que se producen anticuerpos contra las células del tiroides, entonces se produce una disminución de la función del tiroides, se produce una disminución de la producción de monotiroidea. Ese sería un tipo, por ejemplo, de enfermedad autoinmune. Hay otros que también afectan solamente a un órgano. Y luego hay otro grupo de enfermedades autoinmunes que se llaman enfermedades sistémicas, porque pueden afectar a prácticamente muchos órganos, o a todos, incluso órganos o sistemas. Un paradigma de enfermedad autoinmune es el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad que puede afectar el sistema nervioso, las células de la sangre, la piel, las articulaciones, el riñón. Es decir, que prácticamente todos los órganos pueden estar afectados por esa enfermedad. O la artritis reumatoide también podríamos incluirle en este tipo de enfermedades. Y cómo podríamos definir las enfermedades autoinmunes para alguien que es lego en la materia médica y que autoinmune... Sí, ya el auto nos hace pensar que tiene que ver con algo propio. Y autoinmunidad quiere decir que el sistema inmunológico reacciona contra las células del propio organismo. El sistema inmunológico, que es un sistema de defensa que nos protege contra las agresiones externas, pues en vez de dirigirse hacia el exterior, en vez de destruir aquello potencialmente maligno que proveniente del exterior nos infecta, por ejemplo, un virus, una bacteria, pues reacciona contra las propias células del organismo. Entonces ahí se producen los que se conocen como anticuerpos o autoanticuerpos, que son marcadores de la enfermedad. Además, dependiendo del tipo de enfermedad, evidentemente los anticuerpos son diferentes. Y se produce el daño del tejido concreto. Entonces, ¿por qué se produce? Bueno, es complejo. El sistema inmunológico es un sistema que, digamos, que se va a producir a partir del nacimiento. Es decir, cuando el bebé nace, digamos que se maneja un poco con el sistema inmunitario de la madre. A través de la placenta, por ejemplo, pasan inmunoglobulinas, que son las que tienen efecto. Luego empieza él a producir sus propias células. Y por eso, doctora, hay que tener tanta precaución con los niños pequeños, hervir, o tener esos procesos de esterilizaciones de los instrumentos, para de alguna manera dejar que ese sistema inmunológico vaya madurando. Sí, es cierto que tienen un sistema inmunológico maduro y hay que cuidarlo. Lo que pasa es que también es inevitable las infecciones. Y no solamente son inevitables, sino que los niños pequeñitos, lo típico, van a la guardería y están todo el día catarrados, con anginas. Pero fíjate que también, digamos, que esas infecciones, que en general son leves, ayudan a la formación del sistema inmunológico. Porque el sistema inmunológico es un sistema que tiene memoria. Es decir, que si yo me infecto, no siempre es así, pero en muchas ocasiones o frente a gran número de gérmenes es así. Si yo me infecto por un determinado gérmen, mi sistema inmunológico ya sabe que me ha infectado, ha producido células contra ese gérmen, y la siguiente vez que me pueda infectar por ese gérmen, la respuesta inmunológica va a ser más rápida y más amplia. Entonces, porque también esa cosa de los niños, a veces como hay niños burbuja, se llaman así precisamente porque tienen una inmunodeficiencia congénita, y entonces cualquier agente externo les puede producir una enfermedad, entonces los ponen en una burbuja, una burbuja aislada. Pero también es cierto que a veces hay determinados padres que pretenden también que sus hijos vivan en una burbuja, pero no. Perdona, doctora, y puede tener que ver en algunos casos, también con cierta, permítanme, comodidad de los padres, porque cuando los hijos se enferman es un trastorno, hay que cuidarlos, es una preocupación. Frente a esas consideraciones de que es mejor no llevarlo a la guardería porque se enferman mucho, como reticencias a socializar al niño porque en esa socialización se van conformando y van teniendo estos trastornos necesarios. Claro, que serían excusas, ¿no? En realidad, porque es como, el hijo es mío y entonces no permito que sea del mundo, ¿no? No, no, disminuye la socialización, el ir a la guardería para los niños está bien, el tener contacto con otros niños, porque uno tiene que tener semejantes, ¿no? Y hay muchas cuestiones que están bien, que se produzcan en la infancia. Es muy importante que tengan en cuenta los consejos del médico para la salud orgánica y del psicoanalista o psicólogo para la salud social afectiva, de donde se va a sentar en esos primeros años de la vida, pues una parte muy importante y que además nos va a ayudar al futuro, al adulto, a la corporalidad y la sexualidad y la afectividad del adulto. Y volviendo a las enfermedades autoinmunes, ¿qué condicionantes intervienen para que se produzca una enfermedad? Mira, es muy interesante porque decíamos que el sistema inmunológico se tiene que ir formando a lo largo de los primeros años de vida. Entonces, para que haya una buena respuesta inmunológica, yo tengo que diferenciar, o el sistema inmunológico, diríamos, lo digo, el sistema inmunológico tiene que diferenciar lo que es propio, para no atacarlo, de lo que es extraño o ajeno, para atacarlo y reaccionar, ¿no? Entonces, esa es una función que se llama del discernimiento, lo semejante y lo diferente. Porque además justo a lo largo del desarrollo y durante toda la vida, además, digamos que hay células, ¿no? Que reaccionan contra el propio organismo, pero esas células o bien están inactivadas o se destruyen, ¿no? Porque en un pequeño porcentaje sí que se piensa que tienen alguna función en el comportamiento normal del sistema inmunológico, pero, ¿no? Digamos que están controladas. Entonces, el problema es que se descontrola en el momento determinado, que cuando existe una falta de discriminación de lo propio y de lo ajeno, ¿no? Es como que ahí, bueno, pues se empiezan a producir autoanticuerpos. Eso sería desde el punto de vista, digamos, muy somero, ¿no? Médico-biológico, ¿no? Pero luego, claro, también tenemos que pensar que esto que hemos señalado, ¿no? De discriminación de lo semejante y lo diferente, también es una función psíquica que está en juego. Que relacionado, ¿no? Claro, que está en juego en todos los humanos, ¿no? Porque fíjate que digamos que hay una fase muy precoz en el niño, que es lo que se conoce como la fase del espejo, ¿no? Que es que la fase del espejo es una manera de contarlo, no tiene que ser necesariamente frente a un espejo, pero el niño a los seis meses que todavía no tiene ni siquiera coordinación, ¿no? Ve esa figura en el espejo y ve un niño entero y se siente absolutamente despedazado. Y esa, que su propia imagen es un otro para él, ¿no? O sea, que fíjate que ya empezamos con que el otro siempre va a formar parte de nuestra propia constitución. Pero tenemos que diferenciar lo exterior, podríamos decir, o el otro de lo que es uno mismo. Es muy interesante porque como adultos, y además son procesos psíquicos que no vemos, sino que los vivimos, es como el, en función del cristal, del color del cristal, ves las cosas. Entonces, no tenemos en cuenta que ese resultado que somos no estaba en el original, se tenía que producir, si vemos a un bebé, evidentemente podemos observar, o incluso inferir, pues esas carencias que va a ir tomando de fuera, va a ir construyendo, procesando. Pero claro, solo para el investigador que se pone en esa tarea. Si no el adulto piensa que es que somos así. No, no, nos vamos a ir igual que, como decíamos, el sistema inmunológico se va produciendo a lo largo de los primeros años también, ¿no? El humano se va produciendo, ¿no? Enfrente a otro humano, siempre en brazos de otro humano, ¿no? Eso también es importante. Entonces, bueno, esa cuestión de que es importante de que, ¿no? Discriminación. Lo propio de lo ajeno, ¿no? No atacar lo que es propio, ¿no? Eso podríamos pensarlo en un primer lugar, ¿no? Y luego también, digamos que, antes señalabas, porque se me ha cruzado ahora, de que son enfermedades que son más frecuentes en mujeres. Y sí que es cierto, aunque hay algunas que no, pero hay algunas que es, manifestamente, más frecuentes, incluso en una frecuencia de ocho mujeres por cada hombre, o en una frecuencia muy elevada. El hipotiroidismo del que hablamos, de la intrimune, por ejemplo, también es más frecuente en mujeres. Y es muy interesante porque muchas de estas enfermedades, y es el caso este, por ejemplo, es más frecuente en mujeres y, sobre todo, a una determinada edad. ¿Entre 40 y 50 años? Alrededor de la menopausia, ¿no? En la edad alrededor de la menopausia. Entonces, es muy interesante esta cuestión porque uno podría pensar, evidentemente, que tiene que ver algo con esto, ¿no? Que no. Claro, dice, bueno, una cuestión hormonal. Pero, claro, también psíquicamente, para la mujer, es un momento muy decisivo de su vida, ¿no? Decíamos antes, o ya habíamos hablado en otros programas, ¿no? De que en la mujer está jugada esta cuestión de que, por una parte es madre y por otra es mujer. Y en la menopausia, pues ya la función en relación con la especie deja de existir, a diferencia de los hombres, ¿no? Porque los hombres pueden ser fértiles durante toda su vida, aunque disminuya la fertilidad, pero es así, ¿no? Pero para la mujer, ¿no? Hay un momento de su vida que dice, bueno, ya no puedo tener más hijos. Entonces, claro, ahí se vuelve a replantear toda la cuestión psíquica, ¿no? Y entonces, justo es ahí, en ese momento, cuando aparecen muchas enfermedades autoinmunes. O sea, que... Una de las preguntas... Que además, no, digo, se le vuelve a replantear, no es una cosa consciente, no es una cosa de que, ay, no, que en algunos casos puede ser, pero eso no es de lo que estamos hablando. Son de cómo se juega inconscientemente para esa mujer esas cuestiones. Que podríamos hacer la analogía de, al igual que nuestras células y el funcionamiento no lo vemos, el inconsciente igualmente está ahí, pero no lo vemos. Lo tenemos que ver con los instrumentos oportunos. Claro, sabemos el resultado. Igual que no, no nos movemos en funcionamiento del organismo, pero sabemos si estamos sanos y tenemos una enfermedad, si tenemos un síntoma... O que tenemos que ir al doctor para que nos haga las pruebas pertinentes. Entonces, en lo psíquico, también. Una de las preguntas que nos hicieron al respecto de este tipo de enfermedades, y en completo también el hipotiroidismo, hablaba precisamente de una persona en la menopausia y preguntó qué relación podía tener con la depresión psíquica. Sí, fíjate que el sistema inmunológico tiene un correlato. Hay algunos autores que dicen que el sistema inmunológico es el sustrato de la representación psíquica en el cuerpo. Y sí que es cierto que cuando existe una depresión psíquica, existe una inmunodepresión, que se dice. Que eso es algo que ya se viene estudiando. A partir de los años 70, que incluso empiezan diversos investigadores a trabajar el tema y se acuña el término de psicoinmunología, que viene a señalar la relación que existe entre los procesos psíquicos y el funcionamiento del sistema inmunológico. El psicólogo Robert Adler. Adler, exacto. A partir de entonces se ha investigado mucho. Y se ha visto que cuando existe una depresión psíquica, existe una inmunodepresión. Porque otra de las funciones del sistema inmunológico es un sistema muy complejo. Un complejo porque son muchos elementos y muchas funciones que intervienen. Entonces, una de las funciones es lo que se conoce como inmunovigilancia. Es como si fuera la policía que está recorriendo todo nuestro... Todos nos acordamos de esa serie de televisión infantil que el cuerpo humano. Y por otro sería la policía, que va vigilando por ahí en todo nuestro organismo a ver dónde hay un extraño para eliminarlo, para no dejar que nos invada. Entonces, esa función de inmunovigilancia disminuye cuando existe una depresión psíquica. Por ejemplo, se ha visto en muchas ocasiones cómo en pacientes deprimidos hay una mayor incidencia de pequeñas infecciones en general. Bueno, pequeñas infecciones, y ya habíamos hablado en alguna otra ocasión que también se relacionaba con el cáncer. Pero sí, porque además es interesante, porque fíjate que en el... Haciendo esta cuestión o pensando en esta cuestión de la autoinmunidad, en la depresión, lo que se produce es una identificación con lo perdido. Digamos que eso que he perdido, que puede ser, hemos dicho en muchas ocasiones, pues uno, o una persona querida, o un ideal, o lo que sea, pasa a formar parte de nuestro propio yo. Pero claro, como yo siento una cierta hostilidad contra eso que me he abandonado, lo que he perdido, ataco esa cuestión, ¿no? Esa, porque decíamos el suicidio, el suicidio de los depresivos es una manera de matar eso que está en mí, ¿no? Que en realidad sería un asesino, a veces hay autores que hablan de asesinato, asesinos tímidos son. Entonces, si eso que he perdido está en mí, lo puedo atacar. ¿Viste que tiene alguna cierta relación con la autoinmunidad? ¿Me ataco a mí mismo? Bueno, intentando atacar al objeto, podríamos decir, a eso que está en mí, que es este diodo a mí, pero que me lo he incorporado, pues termino atacando las propias células. Y por ejemplo, si habláramos de una mujer en ese periodo de menopausia que contegee esta enfermedad, y evidentemente siempre tenemos que tener en cuenta cada caso, pero digo, ahí lo que se pierde es la capacidad reproductiva, y es como si esa persona no hubiera elaborado algo de la maternidad, porque ataca eso que pierde, que solo es la capacidad de reproducirse. Sí, algo de la maternidad o más genéricamente a lo mejor algo de la feminidad, de que una mujer es más que un miembro de la especie, una madre. Entonces, claro, lo que pasa es que también no hay, más allá de que se tengan hijos o no, es una cuestión que se juega así, siempre, en todos los casos. Entonces, ¿ahora ya para qué sirvo? Es una cosa burla, digamos una manera de decirlo, pero hay algo de eso, ¿para qué sirvo? Si ya no soy... Bueno, es como una demanda del trabajo psíquico, como si necesitaras reelaborar una cuestión... Exactamente. ...y nada más. Sí, sí. Sí, sí. ...cíticamente, pero que te volviera a construir un tablero. Claro, no son grandes tragedias, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Decía Freud, que cuando se mira al microscopio, ¿no? Es como si se mirara al microscopio los infusorios, que se ven gigantes, pues esto sería lo mismo, no son pequeñas cosas, pero claro... Y que por eso, cuando se toma en el IVA, la vida tiene otra relatividad. Claro, sí, sí. Es poder elaborar, en el sentido de eso, de elaborar esas cuestiones, que ni siquiera se sabe que se juega en el humo, ¿no? Y la consulta que nos habían remitido, que hablaba de Hashimoto, de hipoteridismo, decía que como paciente ya estaba diagnosticada, ¿y qué pensaba? Y nos preguntaba si tenía que ver con un conflicto psíquico, con un miedo que uno no había superado, y eso había desencadenado esa reacción autoinmune. Y ya como que le faltaba el componente psicológico para poder pensar lo que le está pasando. Claro, fíjate, si alguien piensa ya, ¿no? Llega a ese pensamiento, ya es interesante, ¿no? Es ya el... el aceptar que lo psíquico influye en el cuerpo. Yo creo que sí, que tiene mucha relación con lo psíquico, con la cuestión orgánica, y evidentemente habría que ver en cada caso, ¿no? En su caso concreto, qué es lo que está jugado, o qué es lo que le está, digamos, entorpeciendo un poco, ¿no? Pero sí que hay una cuestión psíquica en un juego, sobre todo en una persona que ya se ha planteado que hay algo psíquico, pues sí, evidentemente, que sí que tiene una relación. Y otra de las preguntas, al respecto de la cronicidad, o de la curación, o de si... asumir el tratamiento farmacológico y que de alguna manera se regule de esa forma, ¿cómo afrontar un diagnóstico de este tipo? ¿Cómo afrontar el...? Yo creo que, mira, hay una cosa que... Enfermar, enfermamos, ¿no? Digo, porque a lo largo de la vida, aunque sea de un simple catarro, vamos a enfermar, ¿no? Pero es algo inevitable, porque la enfermedad siempre nos ha acompañado, porque también pensar, bueno, si tratamos lo psíquico, vamos a dejar de enfermarnos, ¿no? Eso es pensar, bueno, vamos a ser inmortales, ¿no? No. Lo que pasa es que, evidentemente, la realidad de la enfermedad, el pronóstico de enfermedad, o el tipo de enfermedad, va a ser diferente. Da miedito eso de poder enfermarse. Bueno, pero me refiero a que uno puede tener un catarro, puede tener una cosa que no le interrumpa para nada. Entonces, lo importante es que ya estoy... Ya tengo una determinada enfermedad. Ahora, ¿qué voy a hacer con eso? ¿No? ¿Me va a condicionar la vida? ¿Me va a servir de excusa para cualquier cosa? ¿No? Eso sería ya otra cuestión que también... Es una cuestión psíquica también que está en juego. Entonces, yo creo que, bueno, si uno no está enfermo, tiene que tomar las medidas adecuadas para que la evolución y el tratamiento de esa enfermedad sea lo mejor posible. Pero yo creo que te refería a la ventaja secundaria que los enfermos toman de eso. Claro, las ventajas, ¿no? Porque ya soy la enferma de la familia. Todo el mundo tiene que tener consideración hacia el enfermo porque está enfermo. Bueno, pero puede tener una... Porque una cosa es estar enfermo y otra es tener una enfermedad. Eso también es importante. Uno puede tener una enfermedad, pero estar enfermo ya es otra posición. En vez de que no puedo tener unos milloncitos en el banco, pues tengo una enfermedad. Sí, bueno. Unos milloncitos hubo otra cosa. Que lo de tener ese verbo a veces genera problemas. Es la acumulación, ¿no? Sí. Una mujer, por ejemplo. Y bueno, y en todo se juega esta cuestión de ser o tener. Y luego hay otras enfermedades que son más del orden del ser, ¿no? También, ¿no? Que son, digo, por esta cuestión... No, porque les da como un carne de identidad. Soy asmático. Soy hipertenso. Me está en un ser. Hay muchas cuestiones psíquicas jugadas y cómo se despliegan o cómo se ven esas cuestiones. Pues en esto que estamos hablando, que si un paciente dice soy o estoy, pues alguna diferencia hay. No la escucho. Ya veremos qué es, ¿no? Bueno, ¿y cómo va lo del seminario de medicina psicóloga? Pues ahí estamos. Ahí estamos en el seminario, ¿no? Trabajando todas estas cuestiones. Porque, claro, no se puede dejar de investigar, ¿no? Hay muchos avances, ¿no? Desde el punto de vista médico y cuestiones que todavía no están, digamos, o que estamos trabajando desde el punto de vista psíquico. Entonces, ahí estamos. Muy interesante. Es un tema apasionante, ¿no? Para alguien como... A mí me apasiona porque, digamos, que se aunan las dos vertientes, ¿no? Que, bueno, que han conducido toda mi vida, ¿no? Como psicoanalista y como médico. Sí, ya decíamos al principio que tienes tres especialidades. Creo que te apasiona. Sí, es un tema muy interesante porque, ¿no? Pensarlo desde el psicoanálisis, incluir lo psíquico, es que produce un cambio radical a la hora de enfrentar la enfermedad, ¿no? De tratar al paciente. Es muy diferente. Perdona, doctora, porque Freud decía que si hay que... Si uno psicoanalista tiene un paciente y además ese paciente requiere tratamiento médico, él recomendaba que fueran profesionales diferentes. Es decir, que haya un profesional que le lleve el campo médico y otro el campo psíquico. ¿Eso sigue siendo así? Hombre, yo creo que eso depende de la formación del psicoanalista fundamentalmente. Creo que... Porque... Para que no se confunda, porque que el paciente lo pueda confundir es otra cuestión, ¿no? Es otra cuestión que tiene que trabajar en su análisis para que él discrimine. Pero si el paciente... O sea, perdón, si el psicoanalista distingue cuando está de psicoanalista de psicoanalista y cuando está de médico es médico, yo creo que ahí no hay ningún inconveniente, ¿no? Pero eso ya hay también... No hay ningún problema en... Son recomendaciones, ¿no? O... Son recomendaciones que Freud hace al inicio de toda la teoría. Pero también está esa cuestión, ¿no? Diferenciar cuando uno puede... Puede que eso lo haga la formación. Poder diferenciar sin problema lo que es una cosa de lo que es la otra y la posición que adoptas no haría ningún inconveniente. Fantástico. Invitar a las personas que me están viendo, si desean más información sobre ese seminario de medicina psicosomática dirigido para profesionales, pueden contactar con la Escuela Grupo Cero y ahí le dan la información. Y, por supuesto, recordar el e-mail al que nos pueden escribir y dar sugerencias y consultar cuestiones. Sí, pues el e-mail es psicoanalisisalacarta.gmail.com Y luego, digo, puntualizar, con respecto al seminario de medicina psicosomática, que yo creo que es muy interesante para los profesionales de la salud, no para que vayan a ser psicoanalistas, si alguno quiere y lo desee, encantada, nosotros... Somos una escuela de formación, ¿no?, de psicoanalistas. Pero para escuchar de manera diferente al enfermo y simplemente eso, el escuchar de una manera diferente al enfermo produce un cambio, y es importante un cambio en la manera de hacer, de abordar la enfermedad y un beneficio para el paciente. Así que hay un futuro ahí muy importante. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado y volvemos muy pronto en Psicoanálisis a la Carta. Hasta la próxima. Grupo Cero Televisión